Esta procedió intencionalmente a obstruir las vías respiratorias del menor, asfixiándole hasta causarle la muerte, correspondiendo según el servicio médico legal, la causa de muerte a asfixia por su vocación atribuible a la acción de terceras personas. Así comenzó el relato de la acusación que enfrenta Vanessa Trigari, la única imputada por la temprana muerte del pequeño Ángel Márquez de cuatro años. Un niño que estaba al cuidado de su madrastra, la misma que enfrentó este martes la preparación de su juicio oral. Se trata de un caso estremecedor con violentos pasajes, por eso el Ministerio Público pidió una drástica sanción. La acusan de homicidio calificado con alevosía. El Ministerio Público solicita que se condene a la acusada Vanessa Pamela Trigari Torrejón a la pena de presidio perpetuo calificado por el delito de homicidio calificado contemplado en el artículo 391 del Código Penal. El cuerpo de Ángel fue encontrado el 26 de agosto de 2015 en un sitio oriazo en Molina. De ahí en adelante se inició la investigación. Una de las sospechosas fue esta mujer. Las pruebas y testimonios en su contra serán presentadas en el juicio oral. Todas las declaraciones que se han prestado y que esperamos que se materialicen también en el tribunal oral son clave en el desarrollo de esta investigación. Es en ese contexto que la defensa podría divulgar el contenido de una carta que uno de los hermanos de Ángel envió a Vanessa. También podría declarar en estrado el padre del menor. Esa carta en el medio de obra ya la ofrecí, durante el juicio oral se va a incorporar y ahí van a poder ver el contenido. Ahora no me voy a pronunciar sobre el contenido. Pero hay una carta y es de importancia. Usted ya al menos así lo afirmó. La importancia la va a ponderar el tribunal oral. Nosotros la incorporamos por el motivo que no importa que sea medio de prueba. No es la única arista a la defensa de Trigari pidió el sobreseguimiento de la causa por tener vicios en la acusación. No cumple con los requisitos legales para poderse tener por acusación. En este sentido, por ejemplo, la relación de los hechos, de hechos circunstanciados, no existe. Tenemos párrafos que circunscriben en hechos que no son constitutivos de delito ni tampoco se califican jurídicamente como tales. Tenemos también situaciones que rayan en prejuicios y valoraciones. Ustedes estuvieron también presentes, escucharon cuáles fueron los argumentos para que no se considerara que esos supuestos vicios pudiesen afectar el contenido de la acusación, lo que fue acogido en definitiva por el tribunal. ¿Dónde dejaste a tu hijo de ocho meses? Así hicieron sentir su malestar la comunidad de Molina desde las afueras del tribunal. Quisieron demostrar que el caso del pequeño ángel está lejos de ser olvidado.